¿Y si gana Lula, como todos dicen? ¿Podrá liderar una América Latina fuerte y unida si vuelve a ser presidente? Ignacio Lula Basilva, antiguo tornero mecánico y expresidente y sindicalista, tiene varios desafíos si gana un tercer mandato. El primero será su relación con los medios de comunicación, que si bien ahora lo señalan como el mal menor, en el pasado supieron jugársela cuando lo perseguían judicialmente y fueron cómplices necesarios de toda la campaña en su contra. Llenaron portadas con su cara, con traje de preso y ayudaron a polarizar al extremo a la población brasileña. Después vendrán aquellos que cuestionen la legitimidad de las elecciones, algo que había dejado caer el presidente brasileño actual y caló bastante en la sociedad. Pero Bolsonaro no es el principal problema para una eventual presidencia de Lula en la región. Brasil arrastra una pobreza aterradora en las grandes ciudades, según la Red de Observatorios de Deuda Social en América Latina. 23 millones de brasileños son pobres, o sea, más del 40% de la población. Lula ahora debe luchar contra problemas que había erradicado en sus anteriores presidencias, el hambre, por ejemplo. La situación interna de Brasil le quitará mucho tiempo para dedicarse a América Latina. En los años dorados del progresismo latinoamericano, Lula se apoyó en el ascenso global de las empresas brasileñas. Constructores como OAS, Odebrecht, mineras como Vale, aeronáuticas como Embraer y, por supuesto, Petrobras, entre otras. La diplomacia de los tiempos de Lula se basó en firmar contratos a largo plazo de integración en infraestructura y proyectos estratégicos liderados, claro, por empresas brasileñas. Pero algo pasó en el medio. Con la operación judicial Lavallato, las principales transnacionales del país terminaron con sus ejecutivos presos y sus negocios quebrados por decisiones de jueces y fiscales formados en Estados Unidos. El caso más emblemático, claro, fue el de Odebrecht, donde se reveló una red de sobornos regional con la que se judicializó a buena parte de los expresidentes latinoamericanos. Incluso si el propio mandatario que los promueve queda preso por motivos políticos como Lula. Por supuesto, Estados Unidos y sus empresas se beneficiaron de esto. Lula en un tercer mandato tendrá un problema grande con la pérdida de credibilidad de las empresas brasileñas para lograr acuerdos estratégicos con los demás países de la región. Al final, que Brasil perdiera su condición de potencia era también un plan deliberado. Otro de los temas a enfrentar será el cambio grande que vivió la región. El barrio está cambiado y si bien hay presidentes progresistas en varios de los países latinoamericanos Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina o Nicolás Maduro en Venezuela, no piensan de la misma manera y están condicionados por la situación interna de sus países. Algunos por bloqueos y sanciones y otros por deudas con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. La cosa ya no se parece mucho a cuando gobernaban líderes combativos como Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales una Latinoamérica donde Lula demostró encajar perfectamente. Pero con mandatarios algo más descafeinados como Pedro Castillo o Gabriel Boric más proclives a cuestionar a Venezuela y a Cuba que a condenar los bloqueos en su contra puede que las conversaciones sean distintas. América Latina, vale recordar, es la región más endeudada del mundo según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe lo que condiciona aún más las decisiones de los países justo cuando además de deudas tienen los minerales que Europa y Estados Unidos necesitan para su transición energética. Casualidades de la vida. Contra esto pueden chocar los planes de Lula para que América Latina sea un polo alternativo de poder en el mundo. Con posturas de neutralidad más moderadas, más conciliadoras o propuestas como las de una moneda única latinoamericana que vayan en contra de la dictadura del dólar. Menos al carajo y más a la silla a conversar. O piensan que Washington permitirá que los países latinoamericanos sigan estas ideas si están endeudados con sus organismos. Empezarán las críticas, las desestabilizaciones, los recortes en los créditos y demás presiones. La peli esta ya la vimos varias veces. ¿Ganará Lula? ¿Podrá con todos estos desafíos? Espere y vea que en Latinoamérica se puede perder todo. Menos la ilusión.